Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anedi y el día de hoy te estaré compartiendo unas aplicaciones muy lindas para tu celular, que te podrán ser de gran utilidad para la escuela. Pero antes de comenzar, recuerda que si disfrutas del video, puedes hacérmelo saber a través de tu like y tu comentario. La primera aplicación es un calendario digital con el que podrás organizarte y crear apuntes sobre tu día o fechas importantes. Solo debes seleccionar algún día y en la opción de dibujar. Algo que me gustó mucho de esta aplicación es que tiene demasiadas herramientas para crear tus notas. Puedes añadir texto o modificar su color y fuente de letra. También cuenta con pinceles por si quieres subrayar algo importante o hacer dibujos. Y otra cosa es que puedes colocar stickers para que puedas decorar tus apuntes como más te guste. Además, podrás agregar imágenes. Pienso que es una aplicación genial para organizarte de una mejor manera y es muy completa para crear apuntes digitales. Con esta aplicación podrás crear cuadernos digitales. Una vez que creas uno, podrás colocarle un nombre y elegir una portada. Hay demasiados diseños y todos están muy bonitos. Después podrás comenzar a crear tus notas. Puedes tomar una hoja en blanco o si prefieres, puedes elegir una plantilla. Si deseas tomar alguna plantilla, esta la podrás modificar. En la parte inferior tendrás todas las herramientas. Puedes agregar texto, imágenes, stickers y mucho más. Algo que me llamó la atención de esta aplicación es que no solo puedes crear notas, sino que también hay plantillas con minijuegos muy entretenidos. Un tip que te doy es que puedes buscar más plantillas en Pinterest para luego editarlas en la aplicación. La siguiente aplicación es una calculadora con temas muy cute. Cuenta con las funciones básicas y en el apartado de configuración podrás ver todos los temas que puedes elegir. Solo debes elegir alguno y este se modificará automáticamente. Esta es una aplicación que te ayudará a completar tus tareas y a concentrarte de una forma más fácil. La interfaz te pone un cronómetro de cuánto tiempo debes estudiar y si completas el tiempo de estudio se te estarán dando monedas. Estas te servirán para cuidar y comprarle objetos a un conejo, que la misma aplicación te da como mascota. Podrás ir decorando su habitación, comprarle comida, ropa, entre muchas otras cosas. También podrás crear listas de tareas y cartas para el estudio. Cada vez que realices alguna tarea también se te estarán dando recompensas. Es una muy buena aplicación que te ayuda a estudiar y completar todos tus pendientes. Y además te recompensa por ello. Esta es una aplicación que puedes utilizar como bloc de notas y tiene diseños muy lindos. Cuenta con la función de diario y aquí podrás escribir textos largos en tamaño de una hoja. Puedes agregar imágenes y el texto lo puedes modificar como más te guste. Tiene demasiadas plantillas con estilos muy bonitos, la mayoría son gratis y algunas otras podrás desbloquearlas con anuncios. También podrás escribir notas simples y listas de tareas. Además, algo muy cool es que podrás agregar stickers. Otra de sus funciones es que tiene un apartado de notas y aquí podrás encontrar plantillas con diferentes diseños que puedes descargar para después modificar. También puedes crear cuadernos digitales y personalizarlos. Y antes de finalizar con el video, quiero enviarle muchos saluditos y un gran abrazo a las siguientes personas. Gracias a todos por siempre estar apoyando al canal. Espero y hayan disfrutado mucho de este video. Y si fue así, no olvides dejarme tu opinión en los comentarios. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye!